Hola chicos, bienvenidos al campamento de Isla Kanoa. Aquí estamos en la cabaña de manualidades. Espero que les guste mucho lo que vamos a hacer en el día de hoy. Antes de empezar la manualidad, pues necesito que busquen su paquetito de manualidades. Para el día de hoy, llamado Hola. Bueno, de una vez que lo tengan, pues empezaremos la manualidad. Yo voy a ir sacando mis materiales. Mientras ustedes buscan sus materiales para quedar en su casa, lo primero que vamos a usar es la arena de colores. Yo tengo dos colores, pero ustedes tienen más en su casa. Así que espero que puedan usarlas todas. Vamos a usar también el ancla. Aquí es donde vamos a llenarlo de arena de colores. Y vamos a hacer un diseño único. Así que para empezar, van a necesitar también un papel blanco. De una vez que tengan un papel blanco en sus manos, van a doblarlo por la mitad. De una vez que lo vayan doblando, porque vamos a hacer un embudo para poder entrar la arena a su ancla. De una vez que lo doblen, van a necesitar una tijera en mano. Y picarlo por la misma mitad. Mientras lo vayan pican, tengan cuidado con la tijera, que no se vayan a cortar. Si necesitan ayuda, los pueden pedirle a sus padres, para que lo ayuden a hacerlo mejor. Y una vez que lo piquen por la mitad, vamos a hacer la forma de un cono. Así que empezamos doblando esta parte del papel hacia adentro y la otra parte del papel hacia afuera. Y así, hacemos un cono. Lo van ajustando, que la parte de abajo vaya siendo finita. Abren la tapita de su ancla. De una vez que la tengan abierta, tienen que verificar que quepa el cono adentro de la tapita de su ancla. Porque si no caben, pues tienen que hacerlo más pequeño. De una vez que lo tengan en mano, van a ir cogiendo su arena. Yo voy a empezar con el color amarillo. Estamos usando el cono para que no caiga ninguna arena afuera del ancla. Vamos a ir poniendo un poquito de arena. Yo lo voy a llenar hasta la mitad. Van a ir meneando el conito para que caiga la arena al fondo del ancla. Así de esta manera, pues pueden hacerlo más rápido. Ustedes pueden ir pensando que otros colores pueden usar... Porque como yo tengo dos colores, pues voy a usar más que estos dos. Pero ustedes podrían usarle todos los colores que tengan en su plazo. Van a coger el otro color. Y lo van a... Yo lo voy a ir a hacer así para hacer un diseño diferente. Así que lo menean. ¿Vieron qué lindo? Hasta que vaya saliendo todo el color. Asegúrense de... De menearlo bien para que toda la arena se vaya viendo hasta el fondo. Porque al si no, no va a cubrir todo el área necesaria. También deben de tener un playmat debajo de donde lo estén haciendo para que no haga mucho reguero en sus casas. Voy a ir otra vez con el color amarillo. Para hacer el diseño que quiero. Y ya. De una vez que se llene todo de arena, pues pueden cerrar la papita. Asegúrense de que su cono, pues, este es el size de la tapa para que no se le salga nada de arena. Como me pasó ahora. Pero nada. Seguimos con el próximo color. ¿Lo vieron? Un poquito más de arena amarilla. Un poquito más. Acuérdense que ustedes pueden ir intercalando los colores. Como deseen. Porque yo estoy usando más que dos colores. Pero ustedes pueden hacer una variedad de colores. Le van haciendo tap tap contra la mesa. Yo creo que lo voy a llenar un poquito más de arena. Bueno. Pero va quedando aquí. El conito de nuevo. La tapita del ancla. Le voy a poner un poquito más arena. Un poquito más. Un poquito más. Y ya. Terminamos de llenarlo de arena. Así de fácil. Le ponen la tapa. Y terminamos la manualidad por la noche de hoy. Recuérdense. El versículo para el día de hoy. Que es Isaías 44, 6. Que dice. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Así que acuérdense de eso. Espero que les haya gustado el ancla que hicimos en la noche de hoy. Y pues adiós. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!